Que pronto podamos poner en práctica esa patria que soñó Balegas, esa patria que soñó Baladí, esa patria que soñó Alustín, y que todos nosotros en este lugar de casi a media distancia, en Trabajo de Miami, que une lo que nos une a todos, que podamos realizar este sueño de la cumbia del mañana basado en esos residuos eternos de la cumbia eterna. Muchas gracias. Ahora vamos a visitar este concierto de la Jogalos de la Jogalos, conciertos que me parece que fue ayer. Me parece que fue ayer, el día 3 de enero de 1992. Miles de cubanos se congregaron aquí para abrir el San Carlos. Exactamente 100 años al día y la hora en que José Balegas entró por primera vez al San Carlos. La fiesta de la noche, enero 3 de 1992. Después del San Carlos haber estado cerrado por más de dos décadas, y el haber estado a punto de ser demolido, se abrió las puertas después de una ola de restauración donde colaboraron miles y miles de cubanos, y que nos ayudaron enormemente los congresistas cubanos en aquella época de Estado y en Tabajasli, los primeros legisladores cubanos, el gobernador Rodolfo Graham, y se logró aquel sueño de un San Carlos restaurado. Y alrededor de esta escalera estaba el cobo de Carmen Tigrán. Y aquí para abajo, donde estoy yo hoy, que aquí la fecha se vivió en aquel cobo, y con ese signo de su abatente, la aldea, le dijo que empecé. Y aquel cobo se empezó a cantar. Carmita falleció hace un par de meses, pero su espíritu permanece siempre y siempre recordaremos aquel momento tan bonito, por eso es que hoy tenemos el concierto de Carmita en Santiago, con Carmita Mija. La historia de Jesucrán a través de su música. Así que por favor les pido a aquellas personas que no han encontrado su modelo, tenemos que por favor lo hagas para poder cumplir el gasto del transporte de la corada y todos los gastos que se usan. Entonces eso sí que por favor, pero vamos a pasar los teatros y disfrutar el concierto de gato en Santiago. Esta noche, el San Carlos se va a vestir de gato. Esta noche nos prendimos de gato, para el concierto de vidrio, y por favor de gato en Santiago, y este hombre, este hombre, es un brazo del pueblo, abogado, eso no… lo más malo que quede es abogado. Pero es… Bueno, bueno. Lo que te han hecho es bueno, además un hombre con una de un intelecto, y una... las cosas que se ocultan en un video con el video no es nada más. Pero una persona excepcional y un intelecto, de verdad, como se dice en inglés, que es diferente. Y... era... cada uno se entendió un año haciendo de search de la música de Martí. Cómo las palabras, los versos, los pensamientos de Martí han inspirado al mundo musical y esta noche, junto con el Departamento de Música, con profesores del Departamento de Música de la Universidad de Washington, de la Universidad Católica de América, Washington DC, va a darnos una verdadera... una cosa muy, muy especial, el concierto Un Tributo Musical a José Martí esta noche a las 8 de la noche. Así que, por favor, les pido a todos que... Bueno, después de que... ...damos el de negros de este concierto, esta noche a las 8 del concierto de Dijo Cuervo, y a las 5 de la tarde de hoy, vamos a volver a presentar la película José Martí, un legado de libertad. José Martí, un legado de libertad de... ...yo, a todas y en canales 2, de la... ...de la televisión. ...